La fibra realmente va a transformar el país y ustedes se acordarán que antes todo el mundo hablaba del satélite y yo llegué aquí y lo primero que hice fue tumbar el satélite y es porque hay una diferencia muy grande entre el satélite y la fibra el satélite es como si hubiera un camino de trocha un satélite no es una solución de alta velocidad lo que es la autopista de la información es la fibra óptica por donde va todo tipo de información a altas velocidades y con capacidad muy grande entonces esta fibra por ejemplo cada fibra que va a llegar a un pueblo de estos va a tener 24 hilos realmente se necesitan dos hilos no más pero pues más 24 y por ahí cabe todo todo lo que puede consumir un pueblo en materia de televisión, de videos, de todos los temas educativos y cuando llega la fibra a un pueblo pues es que el pueblo se transforma totalmente yo me gustaría de pronto si en enero me acompañen un día a comparar un pueblo con fibra y un pueblo sin fibra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!